Estoy agradecida por pisar esta tierra tan preciosa, por haber sido invitada a este festival maravilloso, Tierra sin sombra. Poder presentar mi voz en tu palabra, poder cantar a Salamago, tan querido por todos vosotros. Y deseo de todo corazón, porque mi corazón siempre estará con ustedes en cada frase, en cada minuto. Que lo paseis muy bien, mucho gracia. Que lo que te ha sucedido es que este bloque, que es la parte media de la torre, se elevó, y después cayó de lado. Probablemente hubo muchos fragmentos que atingieron la iglesia, y la iglesia quedó muy dignificada, pues más tarde llegamos a encontrar esos vestígios. La iglesia tiene danos estructurales que pueden haber nacido en gran parte de esta terrible explosión. La fortificación gótica es un paso frente a la fortificación románica. Quiero decir, también hay una evolución en la época de un diaval en la propia fortificación. La fortificación gótica permite una defensa más activa y es por eso que surgen los escobelos, y es por eso que surgen los barbacán. Saben que existe allí una rueda de barbacán. Es porque había de facto aquí una barbacán. Bueno, yo quería agradecer antes de más a señora Matilde Ficalho por favor de nos recibir aquí. Es un verdadero privilegio podermos estar en esta casa. Es una casa que es muy importante, no solo para Certa, sino para nuestra región y para todo el país. Es de facto uno de los soares, vamos decirlo así, un verdadero palacio, de los más interesantes, desde el punto de vista no solo artístico y arquitectónico, pero también desde el punto de vista histórico y hasta biográfico. Pasaron por aquí personas, Conte Ficalho por ejemplo y muchas otras, que son muy interesantes para todos nosotros. Bien, la primera cosa que tenemos que realzar aquí es la extraordinaria articulación de este edificio con las muralas que acabamos de visitar. El edificio está situado a Cavaleiro de las Muralhas. Esto da-lhe una localización provejeada porque domina realmente la zona envolvente. Nosotros no podemos olvidar que los médicos que aquí habitaban eran alcaides mors de Serpa. Portanto, ellos tenían responsabilidades militares, responsabilidades administrativas que obligaban que ellos y sus colaboradores estivessem muy atentos a todo lo que se passaba aquí. El Palacete, que en realidad es un palacio, cuando decimos palacete pensamos sobretodo en realidad italiana, pero para la dimensión portuguesa, para lo que es nuestra tradición, evidentemente la expresión más correcta sería casa o solar. Exacto. La expresión palacio, ya ahora explico esto, es algo muy importante, porque palacio es aquel edificio donde el rey ya esteve, no importa si hay que decirlo aquí, o al menos podría haber estado. doblo la esquina del tiempo que resurge de la corriente del cuerpo en que me echo. doblo la esquina del cuerpo en que me echo en la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta de lirio. Como otro sol salía brillando sobre el agua las márgenes y los lirios, y como otro sol salía brillando sobre el agua las márgenes y los lirios. en la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta de lirio, en la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta de lirio. Como otro sol salía brillando sobre el agua las márgenes y los lirios. Como otro sol salía brillando sobre el agua las márgenes y los lirios. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo